El expresidente egipcio, Hossini Mubarak, ha sido condenado este miércoles a tres años de prisión por malversación de fondos públicos. La sentencia llega tres años y medio después de su derrocamiento en una revuelta popular. Mubarak, de 85 años, era juzgado en primera instancia por un tribunal del Cairo por corrupción. Se le acusaba de haber desviado, junto a dos de sus hijos, 125 millones de libras egipcias, unos 17 millones y medio de dólares del presupuesto de los palacios presidenciales. Sus hijos han sido condenados a cuatro años. Pero su paso por los tribunales no termina aquí. El expresidente está siendo juzgado también por la muerte de manifestantes durante la revuelta a principios de 2011, que puso fin a sus 30 años de poder absoluto.